Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este Alpine Alpen Clow y como dice aquí el título se avecina Hypercar bueno, se trata de un coche prototipo de competición que va a adelantar el diseño de los próximos modelos Alpine ya sea coches de ciudad como los que se usen en carreras y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, ya se está acercando el salón del automóvil de París y durante estos días las novedades empezarán a ir desfilando una tras otra y bueno, se estará aquí todo el mundo para contarse de primera mano y bueno, el primer bombazo que acaba de salir es de la marca automotriz filial de alto rendimiento del grupo Renault, o sea el PIN, que anticipa con esta única foto frontal de cómo será el Alpen Glow y bueno, bajo este nombre se esconde un auténtico coche Chowcar de competición bajo ancho y bastante anguloso y bueno llama poderosamente la atención el juego de las luces de LED en la parte frontal que poseen tonos rojizos, efecto buscado adrede como se verá más adelante porque es un guiño al nombre de este prototipo y bueno también se aprecia mínimamente en la saga un discreto alerón bastante en línea de el Peugeot 9x8 que es el nuevo coche LMDH de la marca Peugeot en Le Mans por lo que fía la aerodinámica a otras soluciones en la carrocería y bueno según la mismísima firma automotriz francesa el Apen Glow es el fenómeno luminoso en el que raya una en el que una raya horizontal con luz teñida de color rojo aparece en las montañas antes del amanecer y después del atardecer y bueno, así se desprende la nota de prensa esa es la misión de este coche concept y bueno enlazar el momento en el que se revelan las formas y tecnologías revolucionarias del mañana bueno, este modelo concept se va a revelar este próximo día jueves 13 de octubre por la mañana de Europa por lo que se ampliará la información de esta nota noticiosa y se añadirá la correspondiente galería de las primeras imágenes oficiales para observar con detenimiento este nuevo sueño con ruedas que viene desde Francis bueno, y con esto me despido, adiós, camifuera, chao